Pues bueno, segundo capítulo de RAF Sé que ha pasado un tiempo ya entre el primero y el segundo Pero quería dejar margen para que el primero subiera Ha subido un poco, yo sigo trayendo la serie Así que venga, espérate, quiero pillar los barriles No voy a hacer que por culpa de hacer la intro Se me vayan los barriles a China Venga, va, pillamos barril He hecho cosas fuera de cámara Y ahora os muestro lo que he hecho Pero he hecho cositas fuera de cámara Porque si no es un tostón y hay que avanzar Ya sé más o menos lo que tengo que ir haciendo Pero bueno, lo he dicho Segundo día de 21 días sobreviviendo en el mar El objetivo de la serie es estar 21 días para completar el juego Con cosas fuera de cámara, obviamente Porque ahí no es imposible Pero yo creo que como título La caja, la caja es importante pillarla La caja, es que tengo el juego bug, tío He pillado una de esas maderas Tengo el juego como que alguna vez se me buguea Pierdo cosas, no pillo las cosas con el ganso Vamos, nutrimos la caja, perfecto Oye, muy buen comienzo del capítulo, eh Por cierto, fuera de cámara he muerto varias veces Porque de hambre Más que nada de hambre, pero bueno ¿Qué ha hecho fuera de cámara, Gabriel? Pues he aumentado un poquito la isla con madera y plástico Y he hecho este baúl ¿Para qué has hecho el baúl? Pues cuando me esté a punto de morir Para no perder las cosas Para guardar los materiales ahí Porque algunos materiales desaparecen Y ahí no perder las cosas Yo creo que está bien pensar la idea, ¿no? Yo creo que está bien Uy, que se voy a esto Yo creo que está bien pensado, ¿no? Yo creo que está muy bien pensado Vale, abrir Fijaos que tengo el baúl Tenemos los dos planos estos De momento no sirven para nada Tenemos hoja Tenemos chatarra y piedra Vale, vamos a dejar aquí la... Vale, es que tenemos cosas en el inventario Tenemos varias cosas en el inventario Ah, aquí, por cierto Antes de llegar al capítulo Pues te recuerdo que si quieres que siga Tenga una serie Pues vente al botón de la Y suscríbete Día 2 saliendo en el mar Porque te ve un barril Que lo cogeremos ahora, ¿vale? Se viene un capítulo de avance Y hace más o menos lo que tú Que irás haciendo, ¿vale? Para hacer piedras Le falta una cuerda Esto es para las islas Pero primero deberíamos hacer un ancla Vale, necesitamos la mesa de investigación Que necesitamos dos más de madera Vale, pues vamos a conseguir Dos más de madera por el mar, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer En el capítulo La mesa de investigación Que por cierto Mientras, más que nada Llenamos esto de De agua salada Y lo ponemos aquí Eh... Verter líquido Y llenamos esto de agua potable Me lo bebo Y ahora cogemos esto Esto tiene que ser un constante Vale, vale La madera, la madera La madera, la madera Vale, la tengo Perfecto Y el barril El barril, el barril Que se va, que se va, que se va, que se va Que se va el barril Que se va... Vale, lo tenemos Perfecto Y un plástico en más también Perfecto, vale El tiburón está por ahí rodeándonos Vale, no pasa nada, vale Eh... Uno más de madera Me hace falta Unirte tapillas de ahí Me hace falta uno más de madera Para hacer la mesa Para poder craftear cosas Vale Lo tenemos Lo tenemos, vale Eh... Crafteos Mesa de investigación ¡Pam! La tenemos Y la mesa Ahora, ¿qué es esto? Vale Y esto ahora Lo coloco, ¿no? Lo colocaría Lo colocaríamos aquí, ¿no? Es como una mesa de crafteo Del Minecraft Vale, abrir ¿Qué podemos hacer con esto? Es que no tengo ni idea Ah, vale Aprender cosas Redes enlatadas Lanzarredes Lanza de metal Eh... Vale, entonces Podemos coger ahora entonces Los planos Estos dos planos, ¿no? Este Y este Y esto Se investiga aquí, ¿no? Investigado Perfecto ¿No? Y ahora esto Así Investigado Perfecto A por ejemplo Tenemos un paquete Que los paquetes Esto no se... Yo paquezón Este tipo Este paquete Esto para qué cojones es Esto para qué cojones es Porque yo me he dejado a abrirlo Me pongo a abrirlo Has aprendido a hacer alfombra Pero yo para qué quiero decorar, tío Todo oscuras, tío De noche La verdad es que se ve todo muy bonito Vale ¿Qué nos surge, Gabriel? Pues una fuente de comida Porque... No, no, no Oye, lo del botón que hay Para que te tires al mar Suicidadote ¿Qué cojones es, tío? ¿Qué cojones es, tío? ¿Para qué está? Tío ¿Va a dar por culo? Vale Podemos hacer una camita Estamos, cuatro hojas Cinco de madera Y tres clavos Los clavos hacían Con su atarra Venga, tres clavos Era uno, dos Vale, tenemos clavos Perfecto Quiero hacerme la cama Quiero hacerme la cama No me gusta estar en no sé Y necesitamos cinco de madera Y cuatro hojas de palmera Recordad que tenemos una aquí en el cofre Aquí en el baúl La cogemos Y recordad también Vale, madera La hoja, la hoja, la hoja, la hoja Este capítulo se viene en avances Ya hemos hecho la mesa de investigación Que tengo que mirar yo fuera de cámara Para que se usa Porque es que en verdad no tengo ni idea No tengo ni idea de cómo se usa Es que no tengo ni Ni la más remota idea De cómo se usa Pero bueno, venga Esto por aquí Este tiburoncito va muy lanzado a mi isla No, no viene, vale Esto por aquí Perfecto Ya me voy haciendo más al juego Me voy a morir de hambre otra vez Venga, que el barribe de comida, por favor No me da comida Pero creo que puedo hacer el crafteo Vale, cama No, me faltan tres de madera Pero comida no tengo, tío La comida es un problema La comida es un problema Voy a guardar cosas aquí para no perderla Voy a guardar la piedra La cuerda Las cosas que no me hagan falta Porque para la cama no me hace falta las cuerdas El plano Los clavos y más en falta El resto no creo que lo pierda Vale, pues vamos a la cama rápido Que si no perdemos las cosas Y vamos a tener que recuperar otro de nuevo Vale, la madera esta La madera esta viene para acá La maderita, la maderita Tío, que me quedo Que me quedo pillado Dámela, vale Tres más de madera nos hacen falta, eh Para hacer la camita Vale Dame, ojo una isla Deberíamos hacer una hecha de piedra Para pillar madera de los árboles Y cocos Y cocos Los cocos para comerlos Que dan mucha comida Y te hidratan también, creo Venga, va uno más Uno más de madera Por favor, uno más Uno más Uno más de maderiña Uno más de maderiña Lo tenemos Perfecto, vale Podemos craftearnos una cama La tenemos Perfecto, vale ¿Cómo avanza este episodio? Vale, la colocamos aquí Y a dormir Vale, bien, bien Me muero de hambre Comer, dormir me da hambre Vale, pues guardamos este plástico aquí La hoja No quiere perder cosas Los clavos Y ya esto de cosas No creo que las pierda No creo que el juego sea tan perro Vale ¿Qué tendríamos que hacer ahora? El siguiente pase de crafte Tenemos ya Estas tres cosas tenemos ya esas Las tenemos esas Vale Comida y agua Necesitamos Parrilla no Un macetero Que necesitamos cuatro cuerdas Y cinco más de madera El macetero ¿Para qué? Para plantar rábanos y cosas Vale Cinco más de madera Vamos a morir lo más probable Pero no me importa No me importa Voy pillando los materiales Y haciendo los crafteos Vale Un macetero ahora, ¿no? Vale Dos de madera Me falta cuatro Y las cuerdas Que no me prendo nunca ¡No! ¡No! Uy, el botón El botón ese da asco Es un botón asqueroso Es de suicidio, tío Porque hay un botón Que cuando yo pulso sin querer Al lado del tabulador Te tira el mar Es que ¿por qué, tío? Vale Cuerda Y las cuerdas hacían Con hojas de palmera Vale, hay que pillar hojas Y madera Vale Me he quedado sin... Me trapo Me he quedado sin ganso Me he quedado sin ganso Y todo Uno de plástico Uno de plástico El cual tenemos aquí guardado Perfecto, vale Nada, muy práctico Muy práctico Lo que ha avanzado fuera de cámara Muy sacadote Pero bueno Mira, el plástico El plástico, sí El plástico es fundamental Vale Vale ¿Puedo bajarme Un momento a la isla esta? Yo creo que no es mala idea Ir un momento a explorar la isla, eh Pero voy a morir, tío Es que... Lo más probable es que muera, tío Es muy probable Que dentro de nada esté muerto, eh Me está empezando a bajar la vida Lo de la comida Es un problema Que hay que solucionar Lo de la comida Es un problema Que deberíamos de solucionar Dentro de poco, eh Vale El plástico este Lo quiero para mí también Perfecto Y vamos a morir lo más probable Vamos a acabar muerto, eh Nos vemos que aquí están caos, ¿no? En la isla esta Pero bueno Necesitamos hojas Hojas, hojas, hojas Vale, esto por aquí Vamos a morir Se me está yendo la vida Otra muerte más para la serie, eh Otra muerte más, tío Vale, pues rápido Pillamos la madera Todo para el cofre Que si no lo pierdo Dejamos aquí la madera El plástico me da igual Los planos no los pierdo Vale, perfecto Salvado los materiales Y por favor Por favor, por favor A tomar por culo Es que es un problema Lo de la comida Es un problema muy grave Os he dicho yo que no perdía Vale, hay que hacerse una lanza Vale, bien Menos mal que me he hecho el cofre Vale, hay que hacerse una lanza Porque yo no el tiburón Viene a dar por saco Vale La lanza Era con cuerda La cuerda era con hoja Y hoja No tengo ninguna hoja Es que no tengo hojas Bueno, si tengo esta aquí Vale, tenemos margen de supervivencia Vale, vamos a llenar esto Vamos a llenar esto ahora De aquí de agüita Por favor Es que no coloca bien las cosas, tío He dejado las cosas de tal manera Que lo he dejado bugueado, tío Lo he dejado No, que me la debo, coño Me la debo Vale, el agua no es un problema El agua En cuanto a agua Vamos got El problema es la comida La comida es un problema muy grave Pero muy grave Necesitamos ¿Por qué he salido la cuerda? Eh, 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 eh ¿Por qué me hace efecto raro la cuerda? ¿Por qué, tío? Me gustaría salir ya de aquí, eh Quiero estar en mar abierto, tío Nada, el tiburón va a aprovechar Y me va a comer, eh Me va a comer Oye, oye, oye O es por el viento Mira, 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 mira Madre mía, la marea, ¿no? Tú subes como la marea Tú bajas como la tensión Para mí es como un rompecabezas Pero cuántas cuerdas puedo hacer, tío Quito cuerdas, tío Hay ni cuerda Hay dos hojas de palmera Es que no hay hojas de palmera en el mar No sé por qué, no hay Se me ha buggeado el juego Se me buggeó el juego, el game Vale, avanzamos, avanzamos La marea sube Sube la marea Sube, sube la marea Sube la marea La mariña, la mariña Eh, 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 eh Hojas de palmera Por favor, hojas Ojiñas Ojiñas Dos santos areiro Por favor, ojiñas Por favor, ojiñas Ojiñas, ojiñas No veo hojas, tío No hay hojas ni madera, tío Lo que me hace falta Lo que yo necesito para la vida Vale, madera veo ahí Y veo una hoja también, a ver Pero es que no puedo cazar nada Que está el juego bug Se me ha buggeado el gancho Mira, fijaos Hace efectos de parábolas extraños, tío Y después no engancha El tiburón, el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Eh, eh, está fuera del agua Se me acaba de buggear Creo que se me ha buggeado el juego, eh Yo voy a hacer una cosa Guardar mundo Porque no me fío No me fío Pero creo que se me ha buggeado el juego Vale, nos alejamos de la isla Es que yo no sabía esto Te doy con el gancho Eh Nada, me lo aparte, me lo aparte No tengo lanza, tío Eres asqueroso, eh Eres un asqueroso Odio eterno a ti Odio eterno, tío Con lo bien que tengo yo Mi barquito montado Vale Se ha desbuggeado Tío, no puedo pillar nada No puedo pillar nada Con el juego buggeado, eh Vale, uno de madera ha pillado Vale, que bien me vendría un barril, eh Vale, veo un barril a la costa Vale Eh, voy a pillar este plástico Que viene para acá Lo pillo, perfecto Y las hojas de palmera Donde están Me hacen mucha falta, tío Vale, veo una olla de palmera por aquí Perfecto La cojo Perfecto Vale, bien, 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 bien Got, got Vale, el barril viene para acá No, vale La madera esa me la llevo El barril, el barril, el barril, el barril El barril Vale No, no ha llegado el gancho No ha llegado el gancho El barril, el barril, el barril, eh, 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 eh Saquea el gancho Bugge, tío, vaya bugge Vale, bien No, plástico Un paquete Vale, tenemos tres hojas No, tres hojitas de palmera, eh Vale, podemos hacernos la lanza por lo menos Vale, dame cuerda Dos Y ahora dame una lancita De maderita Otra de madera más es falta Te cago en la leche Vale, madera, madera, madera Fácil, ¿no? Espérate Me vi yo Madera, la madera, la madera, la madera Me voy a cagar en la madre Que parió el juego buggeado este, tío Qué asco Me lo llevo Otra vez buggeado, tío Habéis visto lo que me ha pasado, ¿no? Habéis visto eso, ¿no? Otra vez buggeado Es que se queda en el aire el gancho Este juego está buggy, tío Está buggy man, tío Me llevo esto Vale, tenemos la lanza Me hago la lanza, vale Y ahora para la maldita maceta Me falta cuatro cuerdas Y seis más de madera Vale Cuatro cuerdas Cuatro cuerdas Vale, vale, vale Vale, cuatro cuerdas O sea, ocho hojas Nos quedan siete Siete hojas Nos hacen falta Siete hojas para las siete hermanas Vale, el barril No me ha dado hojas Me cago en la leche Eh, eh, eh Hojas, 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 hojas Vale, voy a pillar este Una hoja ahí Nah, se buggeó, tío Se buggeó El juego Mami se me buggeaba El juego Se me buggea un montón Porque está más mal hecho Que gustaba Como si nada Sé que vienen En este sufrimiento El novio Otra vez buggeado El puto gancho Nanete palabras Que me quedan con el cuenpo Ahora ya me dicen Los lamentos Siento, lo siento Oye, ya sé lo que Otra vez buggeado Se me buggear Ganso, tío Fuera de cámara También me pasaba esto Que se me buggeaba Menos más Tres hojitas de una Vale, me llevo esta Por favor, hay que hacerse la cama, eh Hay que pillaros La maceta La comida es clave Tengo un rábano Incluso para plantar Así que venga Vale, venga Dame, coge, coge, coge Perfecto, vale Otra hojita más Vale, voy a pillar esta de madera Eran seis de madera Lo que nos hacía falta, ¿no? Eran seis de madera Voy a tener que ver eso El macetero Antes que la mierda De la mesa de investigación Pero bueno Venga, me llamo esta maderita Bien, vale, vale ¿Qué más viene? Vale, tres de hojas No, una hojita Vale, esta la puedo coger yo Con la E Si me deja el juego Si no está bugeado Vale, la cojo yo Con la engancho entonces Vale, veo barriles Veo cajas Se vienen cosas Se vienen cositas chidas Se vienen, vamos Cositas muy chidas, eh Vale, otro más de madera Vale, ¿cuánto tenemos? Vale, dos hojas más Nos hacen falta Nos hacen falta dos hojas más Y de madera Dos más también, vale Vale, el barril ese hay que pillarlo No me voy del capítulo Sin hacerle el semillero Venga, va Esto por aquí, vale El barril es nuestro Vale, hoja, madera Vale, lo tenemos, lo tenemos Nos queda una hoja solo Y la caja esa es clave Pillarla Por favor, bien Bien, carajo, bien Uf, qué de rico Qué de materiales Qué rico Otra caja más por ahí Venga, va Apuntamos al alza Y la tenemos La tenemos, la tenemos La caja, perfecto, vale Cajas que la gente tira al mar Vale, podemos craftearlo Eh, otra cuerda más Y ahora nos vamos A Eh, cosas de comida Macetero Lo tenemos Tenemos El macetero Esto es una alegría Creo que las gaviotas Venían a molestarte Cuando hacías cultivos Eras perras Así que hay que tener cuidado Con eso, vale Eh, planta Y ahora esto se podía regar, ¿no? No se podía regar Con el agua salada Vete el líquido Bueno, no, habrá que esperar Que crezca, vale Perfecto Tenemos un huertito, eh Tenemos un huertito Muy bonito Voy a morir otra vez de hambre Hago la chatarra Esto lo voy a investigar El paquete este No lo quiero para nada Lo investigo Un cuadro ¿Y yo para qué quiero cuadros? Yo quiero Cosas útiles que me sirvan Para la vida, tío No, no cuadros de mierda, tío Vale, voy a arreglar Lo que me rompió La teja del maldito tiburón Aumenta un poquito la isla Vale, vale Esto ya es otra cosa, tío Esto ya es otra cosa Vale Vale, no vamos mal, tío Hemos hecho el macetero Necesita agua Ah, que es potable El agua que le hace falta, cojones Que es potable, tío Mira, pues lo regamos Vale Pues esto tiene que ser un constante, eh Es de llena Asqueroso Está medio muerto el tiburón De las hostias que le he dado, eh Y me lo rompe, tío Cago en la leche Pero está medio muerto el tiburón, eh Está medio, medio groggy, tío Vale, la caja esta Se nos ha ido a tomar por saco Pero bueno Vale, esta manera hay que pillarla ¿Por qué, Gabriel? Porque me apetece Venga Vale, siguiente castillo Que habría que hacer Tenemos esto Parrillada ¿No podemos hacer una caña de pesca? Sí, podemos hacer una caña Tabla y cuerda, vale Vamos a pescar Vale, vamos a pescar Hay que pillar hojas Hay que pillar hojas Y madera Hojas y madera Vale, vamos a dejar esas hojas aquí Para no perderlas ahora cuando muramos Tenemos cuatro cuerdas aquí, por cierto Vale, es verdad Tenemos cuatro cuerdas Claves ahí, tío Pero bueno, no pasa nada Vale, uno más de plástico No hace falta Y uno más de madera Para poder construir Reparar lo que nos ha hecho el daño el tiburón Así que venga Esto por aquí Y esto Vale, muy buen capítulo Este ha quedado un capítulo muy productivo este Y ahora construimos ¿Qué nos ha roto el tiburón, tío? Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Viene a cargar Caquita buena Para almorzar Vale, pero con esta comida Lo importante yo creo que se hace De la caña de España, ¿eh? Yo creo que la caña de España Va a ser más fácil Va a ser algo que nos aporte más Que los cultivos, yo creo, ¿eh? Para tener una fuente de alimentación potable Vale ¿Qué nos hace falta? Cinco más de madera Y ocho cuerdas, tío Es que no Un barril me vendría muy bien, tío Un barril Vale, hablando del rey de Roma Pumba Pumba Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo No Bien, mío, 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 mío Una patata La podemos plantar, la podemos plantar La podemos plantar la patata Perfecto, vale Bien Goti Goti Juego goti Juego de, vamos De goti, tío Esto es un goti Vale Hay algún crafteo que se puede hacer Vale, cebo de tiburón Herramientas Lanza ¿Cuál es el siguiente paso a realizar, tío? Ladrillo Los ladrillos, ¿para qué son, tío? Navegación El ancla, ¿cómo se hace? Piedra tenemos Podemos hacer el ancla Podemos hacer el ancla también Porque tengo la piedra Que son Que son cuatro de piedra ¿No? Podemos hacer la piedra Tenemos las cuerdas Por lo tanto Podemos hacer el ancla No, me falta uno de madera Para hacer el ancla A que la lío y pierdo los materiales Espérate Coge este madera rápido Cógelo Vale, bien Y ahora hacemos el ancla El ancla Pumba Tenemos el ancla Vamos muy bien, ¿eh? Pero el ancla Aquí Tenemos el ancla Podemos explorar las islas, ¿vale? ¿Puedo hacerme un hacho de piedra? Me faltan seis de madera Y dos cuerdas O sea que me he quedado sin materiales, ¿no? Que me he quedado sin materiales Seis de madera Y dos Y dos cuerdas Me hacen falta Y un gancho también Porque me he quedado sin gancho O sea, hay otro más de madera Otro más de madera El cual lo voy a conseguir De esta manera Lo voy a conseguir Voy a tumbar Voy a descansar Ahora no puedo No puedo Me doy ante el día, perdón Madre mía Soy Bagheera El señor más vago Vale, no veo nada que venga Los barriles vienen para acá Uno de madera Clave, tío Clave, clave, clavitud One of Of Madeira Madeira the leader One of madera Vamos a morir de hambre, ¿eh? Pero bueno Ha crecido la papa Ha crecido el rábano ¿No? No, no ha crecido el rábano, tío Yo que he crecido He crezado Crezado, crecido Crezado, ¿eh? Bien dicho A ver Gancho Lo tenemos Perfecto Vale Guardamos aquí cosas Para no perderlas Materiales importantes Venga esto por aquí El plástico también lo guardamos Perfecto Y estoy muerto, chavales Estoy muerto Segunda muerte del episodio Yo creo que aquí vamos a dejar Capitulación muy productivo Ha sido muy productivo Este episodio de hoy Ha sido muy productividad Ha sido El capítulo de hoy ha sido Pura productividad Ha sido Algo tan productivo Que no se entiende Lo productivo que ha sido No se puede No se llega a entender La productividad que ha habido En este episodio Pero vamos Que no se llega a entender Que nunca se ha llegado a entender La productividad de este episodio Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Fuera de cámara Voy a intentar de comer comida ¡El barri! Eh, guarda cosas Guarda cosas Que perdemos los materiales, tío Guarda cosas Que las perdemos Guárdalo todo Perfecto No pierdo nada Soy listo Soy muy Vale Este barri antes de morir me da Vale, me da para conseguirlo Perfecto Lo voy a guardar todo Lo voy a guardar todo Para poder Para no perderlo Y así ya Pues morir tranquilo Vale, y otro barri Vienen dos Vale, clave pillarlos Pillarlos Y guardar las cosas Vale Lo he dicho Aquí dejo el capítulo ¿Te gusta el capítulo? Pues revienta No, he tirado algo sin querer Pues revienta el botón de like Pues suscríbete Pues activa la campanita Para no perder Ningún video he dicho Dejo el video por aquí Suscríbete para más A la que muera Lo dejo ¡Chao, chao!